Una noche me llamo, una noche me llamo, se quita a toño los de tu amigo, que va a decirme el amigo, que te lo que te deje en la cocina. Díganme que soy yo, a toño mi hermano, que yo soy muy gallo, 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 que yo soy muy gallo. Díganme que soy yo, a toño mi hermano, que yo soy muy gallo, que yo soy muy gallo, que yo soy muy gallo, que yo soy 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 gallo, que Es la pena de gallo viejo, la pena de gallo viejo Eso se debe de respetar, porque peleo sin afán Y eso depende del buen fallero No ponen cuidado, como se pelea No ponen cuidado, como se pelea Ni tienen idea, compa, la clase del gallo 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 Ahí estuvieron con mi hermanito, estuvieron con mi hermanito Toda la noche y tarde del día, y a mí nadie me veía Estaba arrimado con ella solita Y es cosa increíble, no creo que se vea Es cosa increíble, no creo que se vea De andar en pique y a compa, con el viejo mire De andar en pique y a compa, con el viejo mire ¿Se va a pedir? ¡Ay! 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 A mi no me importa que nadie me quiera, a mi no me importa que nadie me quiera, de todas maneras compa se arreglan las cosas, de todas maneras compa se arreglan las cosas. A mi no me importa que nadie me quiera, de todas maneras compa se arreglan las cosas, de todas maneras compa se arreglan las cosas. A mi no me importa que nadie me quiera, de todas maneras compa se arreglan las cosas, 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 de todas maneras Gracias.